Este es un nuevo 2013 Jeep Wrangler Sahara. Este SUV tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, un asiento trasero plegable y láminas de protección. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.